Yopal es la última parada de esta travesía musical. La corona del Casanare está lista para presenciar un maravilloso concierto de cierre hecho con mucho amor en honor a los destinos visitados. Luces, cámara, acción. Travesía musical viajando por la cultura. Gran final este domingo 7 de la noche. Invita Fundación Camagüán. Apoya Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.